Sí, dos, dos. 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 Vámonos con esto que dice más o menos Encina, muchachos. Sí, dos, dos. 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 Sí, dos, dos, dos. Sí, dos, dos, dos. Sí, dos, 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 dos. Sí, dos, 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 dos. Sí, dos, dos. Sí, dos, dos, dos. Sí, dos, dos. Y el sábado también, y el domingo me enredo, quien te quiera bien El viernes me desvelo, y el sábado también, y el domingo me enredo, quien te quiera bien Feliz, feliz Feliz, feliz Feliz, feliz 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!